en el año 2019, donde no se tenía reporte de la pandemia, estaba en un 65% aproximadamente. En la actualidad, miembros del sector hotelero aseguran que los registros de ocupación de este año ya superan estos números. El fin de semana de Puente alcanzamos una ocupación en Antioquia de un 79%, súper, o sea, fue una cifra demasiado buena para nosotros, octubre más o menos cerramos en un 63% de ocupación, también es una cifra muy similar a lo que estábamos presentando en el 2019. Estamos generando en desplazamiento un poquito menos, desplazamiento pero mayor eficiencia en el consumo, eso implica para nosotros una reactivación muy importante pues a nivel territorial y además en el turismo, en el sector gastronomía, sector bares, en el sector de agencias de viaje, en todas las operaciones y los operadores turísticos, una reactivación que a nosotros nos suma mucho. En medio del Congreso Internacional Renacer del Turismo Colombiano, el Gobierno Nacional destacó el fortalecimiento de las conectividades aéreas. Ya recuperamos más de cerca del 90% de la conectividad prepandemia, digamos de la conectividad nacional, tenemos cerca del 70% ya de la conectividad internacional, en el año de 2021, increíblemente, se han abierto ya 23 nuevas rutas aéreas internacionales de conectividad. La Gobernación de Antioquia reportó que se están mejorando las vías de acceso a municipios y corregimientos para que el próximo año se potencie la inversión de empresas turísticas en el departamento.